Hola, ¿qué tal? Soy Ivana y hoy vamos a hacer estos grannys preciosos, me parecen súper bonitos. Mirá, agarré restos de hilos que tenía y los fui combinando. Tenía mucho blanco, utilicé la base de blanco para todos, ¿ves? El centro y alrededor fui agarrando ovillitos de distinto color. Me parece muy muy mono, no tengo ni idea qué voy a hacer. Yo me puse a tejer y acá sigo tejiendo grannys, pero no sé qué voy a hacer, algo te voy a inventar. Entonces, para hacer estos grannys vamos a necesitar dos ovillos. Uno, el blanco agarré en este caso para la base y otro para esta flor, ¿ves? Los pétalos de la flor. Ganchillo vas a utilizar el número 4, ¿sí? Pero ya sabés que depende de cómo tejas del hilo que use, en este caso para este hilo yo utilicé un ganchillo número 4. Puede ser un hilo de algodón, acrílico, unas tijeritas. Y nada más, la verdad que es fácil, sencillo, pocos materiales, son ideales. Te los voy a hacer con estos colores porque creo que se van a ver mejor, ¿sí? En la cámara. Entonces, vamos a utilizar el gris para el centro. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Un nudo mágico. Yo, en este caso, el nudo mágico lo hago como un nudo corriente, como un nudo normal de toda la vida, de los que te atás las zapatillas. ¿Ves? Agarrás, envolvés, metés, te lo muestro otra vez. Te envolvés el hilo en los dedos y metés la hebrita corta por adentro. Y así te queda. Ahora vamos a tirar la hebra larga para atrás, ¿sí? Ves que tenés el arito este ahí. Y vamos a trabajar dentro del arito este, ¿ves? Tiro la hebra para atrás y la paso, ¿sí? Con la aguja para el otro lado, con el ganchillo para el otro lado. Y vamos a comenzar, como comenzamos siempre, con tres cadenetas. Que va a ser el primer punto de nuestro pétalo. Van a ser puntos garbanzos en sí, o puntos popcorn, como tú le digas. Entonces ahora vas a hacer el punto alto, pero no lo vas a hacer del todo. Lo vas a dejar a la mitad, ¿ves? Y lo suspendés, te quedan los dos bucles en la aguja porque no cerrás el punto alto. Entonces ahora volvés a agarrar hilo, metés, sacás y haces otro punto alto, pero a la mitad. Lo dejas en suspenso. ¿Ves? Tenés ahí los tres buclecitos. Otra vez, agarrás hebra, metés, sacás, haces el punto alto como lo haces siempre, pero a la mitad. Ahí lo dejas. Y ahora vas a cerrar todo junto. Vas a agarrar hebra y vas a cerrar todo este pétalo junto, ¿ves? Ahora una cadeneta y otra. ¿Sí? ¿Por qué dos cadenetas? La primera es para cerrar y la segunda es de separación con el otro pétalo. Vamos a volver a hacer el pétalo. Metes, sacás, haces el punto alto por la mitad, ahí. Y lo dejas otra vez. Metes, sacás hilo. Hacés el punto alto por la mitad y lo dejas ahí en suspenso. Esto lo tenés que hacer cuatro veces. Vas a tener que hacer los cuatro puntos altos por la mitad cuatro veces. ¿Sí? Cada pétalo lleva cuatro puntos altos. Y ahora, mirá, agarramos hebra y cerramos todo junto. ¿Sí? ¿Ves que tenés ahí todos los buclecitos? Agarras hebra, pasás. Mira, tenés que hacerlo con cuidado porque si no te pasa lo que pasa a mí. Que bruta se me sale, pero hacelos despacito. Y vas a cerrar este pétalo. Mirá, cerrás con una cadeneta y otra más. Ahora vamos a volver a hacer otro pétalo. Vas tirando el hilito, ¿ves? Del nudo mágico para que no se te escape. Y hacemos otro más. Agarramos hebra. Hacemos el punto alto. Sacamos. Te lo muestro otra vez. Metemos el ganchillo por adentro. ¿Ves? Hebra. Y sacamos. Hebra. Metemos. Sacamos. Y otra vez hacemos el punto alto por la mitad. Hebra. Metemos adentro del nudo. Y sacamos. Y otra vez por la mitad. ¿Epa? ¿Dónde vas? Hebra. Metemos. Sacamos. Y ahí por la mitad. Recordá que son cuatro. ¿Sí? Te tienen que quedar los cuatro bucles de los puntos altos. Más el bucle de la cadeneta. En el ganchillo. Y ahora hebra. Y pasas todo junto. ¿Esto cuántas veces los vamos a hacer? Ocho veces. Vamos a tener en la primera vuelta. Ocho pétalos. ¿Sí? Así que anda contando. Y le damos velocidad. Porque si no te vas a dormir. ¿Ves? Ahí. Ocho pétalos. La verdad es que es fácil. Amigas que no. Es súper fácil. Y podés escoger los colores que más te gusten. Los que quieras. Ahora una vez que tengas los ocho. Contá bien. Porque después te vas a querer morir. Si te confundís. Una vez que tengas los pétalos hechos. Fíjate que no se te vaya la hebra corta del. Del nudo inicial que hicimos. ¿Sí? Y vamos a cerrar. Mírate. ¿Ves? Ahí tienes la hebra. Tira. Tira de la hebra. Para que te quede bien bien ajustadito. Esto lo vas a tener que después asegurar. Porque si no se te puede desarmar. Ojo cuidado. Entonces apretas bien. Para que te quede bien 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 cerradito. Y ahora vas a cerrar esta vuelta. ¿Cómo la cerrás? Metes el ganchillo en la punta del primer pétalo. ¿Ves? Ahí arriba. Lo metes ahí. Mírate. ¿Ves? Que tenés el primer punto pop. O garbanzo. Como quieras llamarlo. Ahí arriba vas a meter el ganchillo. Y vas a cerrar con un punto deslizado. Pero ya en esta vuelta voy a cambiar de color. Así que directamente ya agarro el nuevo color. Y el otro no lo corto. Lo dejo ahí. El gris lo dejo en suspenso. Porque después voy a hacer la otra vuelta en gris. Mirá. ¿Ves? Agarro hebra. Paso. Siempre anda apretando bien. Para que no se te escape ningún hilito. Y ahora vas a hacer. Mirá. Tres cadenetas. ¿Por qué? Porque esta segunda vuelta. Son todos también puntos popcorn. O garbanzo. Son todos puntos garbanzo los pétalos. Entonces la segunda vuelta vas a hacer el doble. Vas a hacer 16. Mirá. Ahí mismo donde levantamos las tres cadenetas. O tres cadenas. Que en realidad no se dice cadenetas. Se dice una cadena. No. Se dice una cadena de tres. No. Una cadeneta de tres cadenas. Ahora sí que te lo dije bien. ¿Ves? Voy a hacer el pétalo. Mirá. Hago el punto alto por la mitad. Lo dejo en suspenso. Agarro hebra. Meto. Saco. Hebra. ¿Ves? Y vas a hacer en la primer pétalo siempre van a hacer tres puntos altos más la cadena de tres. Ahora cierro con una cadeneta. Hago otra cadeneta. Y ahora me voy a meter en el agujerito que está entre los dos pétalos. ¿Ves? Agarro hebra. Paso. Hebra. Paso. Hebra. Paso. Este pétalo sí que va a ser de cuatro puntos altos. Hebra. Paso. Y cierro todo. Mirá. Hebra. Cierro todo. Cadeneta para que quede bien cerradito. Y otra cadeneta para separar. Ahora el próximo pétalo va a ser en la punta del pétalo de abajo. ¿Sí? ¿Ves el pétalo ahí como lo tenés? Meto ganchillo. Saco. Y hago mis cuatro puntos altos por la mitad. Ahí tenemos el tercero. Vamos para el cuarto. Cierro. Cierro. Cadeneta. Cadeneta. Y ahora voy a meterme entre los dos pétalos de abajo. Mira. ¿Ves? Ahí voy a hacer los cuatro puntos altos. Y cierro. Y le doy caña. Todos. Toda esta vuelta va a ser un punto garbanzo o un pétalo arriba del que tenías abajo. Y otro entre medio de los dos que tenés abajo. ¿Sí? Tiene que quedar 16. Por favor. Anda contando. Porque desarmar esto no es nada grato. Y si hay que desarmar. Desarmamos como decíamos. Desarmamos que no hay dolor. Pero intentemos que no. Por eso siempre tenemos que ir contando los pétalos que vamos teñendo. 16 son los que te tienen que quedar en total. Estos granny llevan solamente cuatro vueltas. Van a llevar las dos vueltas de puntos garbanzo. Y después ya formamos lo que vendría a ser el cuadrado. Súper, súper fácil. Y los granny son maravillosos para aprovechar todos los restos de hilos que tengas por ahí. Vamos terminando esta vuelta. Hacemos el último punto garbanzo. Y vamos a cerrarlo con la hebra. Pasamos. Y mirá lo que vamos a hacer ahora. Las dos cadenetas. Y cerramos, ¿ves? ¿Ves el que tenés ahí el punto garbanzo, el primero que hiciste? Vas a tirar bien de los hilitos. Y vas a volver a agarrar el hilo gris. Si vas a pinchar en la punta del primer punto garbanzo que hiciste. O del primer pétalo. Y ahora vamos a cambiar de hilo. Entonces agarrás el hilo gris. Que tenías la hebra ahí larga. Que no la habías cortado de la vuelta anterior. Y lo pasás. Apretás bien que no se te escape. Hacés un punto corrido o deslizado. ¿Sí? Adentro del agujerito que tenés entre los dos pétalos. Y vas a hacer tres cadenetas. ¿Sí? Una vez tengas hechas estas tres cadenetas. Vas a hacer dos puntos altos. Uno. Y dos. Ahora vas a realizar dos cadenetas. Y tres puntos altos. Otra vez en el mismo sitio. Recuerda entre los dos pétalos. Esta va a ser nuestra esquina. Esta va a ser la esquina de nuestro granny square. Entonces esto vas a repetirlo después cuatro veces a lo largo del granny. Porque vas a tener cuatro esquinas. Ahora te vas a ir al siguiente entre los dos pétalos. Y vas a hacer medio punto alto. Uno. Y dos. Medio punto alto. ¿Ves? Y ahora te vas a ir al siguiente entre los dos pétalos. Y vas a hacer dos puntos bajos. Ahora al siguiente. Dos medios puntos altos. ¿Sí? Y ahora te vas a hacer otra vez otra esquina. ¿Qué son? Recordá. Tres puntos altos. Dos cadenetas. Y tres puntos altos. Vamos por la segunda esquina. Nos quedan dos más. Vamos a repetir. Ahora siempre vas a trabajar entre los pétalos. Ahora vas a hacer entre los siguientes pétalos. Vas a hacer dos medios puntos altos. Uno. Y dos. Y ahora en el siguiente dos puntos bajos. Y ahora otra vez dos medios puntos altos. Y luego otra vez la esquina. Tres puntos altos. Dos cadenetas. Y tres puntos altos. Y tres puntos altos otra vez. ¿Ves? ¿Ves? Como se va formando el cuadrado. ¿Ves? Ahora hago tres puntos altos. Es muy, muy, muy fácil, la verdad. Ahora te tocaría entre los siguientes dos medios puntos altos. ¿Ves? Es hebra y pasas todo junto. Ahora dos puntos bajos. Uno, dos. Y dos medios puntos altos otra vez. Que es coges hebra y lo pasas enterito. Coges hebra y lo pasas enterito. Y ahora la última esquina que van a ser tres puntos altos. Dos cadenetas. Y tres puntos altos. Vamos por el último lateral. Te vas a hacer acá dos medios puntos altos. Dos puntos bajos. Y dos medios puntos altos. Acá ya estaríamos esta vuelta. Y vamos a cerrar. ¿Ves cómo queda? Súper bonito, la verdad. Parece que queda bien en cualquier color, la verdad es esa. Metés ahora ahí en la cadeneta esta que tenías inicial. ¿Ves? Al final. Metés. Pasas hilo. Agarrás el hilo, lo pasás. Haces un punto deslizado, un punto corrido. ¿Ves? Y ahora voy a hacer una cadeneta al aire. Y voy a empezar a hacer todos puntos bajos. Sí, pero mira. ¿Ves que les voy a agarrar la hebra de atrás? ¿Por qué? Mira, quiero que veas cómo queda. Quiero que veas que queda. ¿Ves cómo ese cordoncito por el borde? Ese bordecito, ese cordoncito queda. ¿Por qué? En el punto que tenías abajo solo agarrás la hebra de detrás. ¿Ves que es como la V? Ahí agarrás la parte de detrás de la V. Vas a hacer dos cadenetas en la esquina. Pensá que estamos en la esquina. Y vamos a volver a hacer punto bajo en todos los puntos que tenemos abajo. Solo vamos a hacer dos cadenetas en las esquinas. ¿Sí? Después vamos a trabajar todos los puntos que tenemos abajo con... Punto bajo. Esto es muy, muy sencillo. ¿Ves? Ahí. Vas trabajando todo así alrededor. La verdad que yo me imagino esto para ser un montón de cosas. Podés hacer mantas, chaleco, top. ¿Qué sé yo? Te puedo hacer de todo. ¿Ves? Ahora voy a hacer las dos cadenetas. Ahí las hice. Y vuelvo a hacer los puntos bajos. Es que en realidad las cadenetas de abajo no las trabajo. Solo trabajo los puntos. Las cadenetas le hago arriba dos cadenetas. Le vamos a dar caña porque esto es súper, súper fácil. Le vamos a dar la vueltita. Hasta gorro hechos con gran y la verdad es que es súper resultón y está tremendamente de moda. Parecía que era una moda que iba a acabar, pero no hace años. Que la verdad que está en un auge tremendo. Mira, vamos a cerrar ahora acá con un punto deslizado. Ya terminé la vuelta, ahí agarro punto deslizado y ya está. Ya puedo cortar el hilo. ¿Ves? Saco, tiro. Y mira, ahí está nuestro cuadradito. Es muy, muy bonito. Se me ocurre hasta para pegarlos en el frente de un cojín. Mira, ahora voy a pasar la aguja y voy a pasar la hebra por detrás. ¿Ves? Y ahora vamos a rematar los hilos que tenemos atrás. Mira. ¿Ves? Los hilos que tenemos atrás. Teníamos el blanco que no lo habíamos cortado. Bueno, este beige cremita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el nudo mexicano. No. Mira. El nudo mexicano es pasar las hebritas así. Medio que la vas escondiendo. Este me lo enseñó. Yo ya teje creo que es el Instagram. Divina. La verdad, la mujer. Y me enseñó. Y es un nudo que no... Que no se suelta. ¿Ves? Tengo las dos hebras. Y vas a darle... Vas a hacer un nudo normal, pero vas a darle dos vueltas. Vas a hacer una... Y... Dos vueltas. ¿Ves? Y tiras. Aseguras bien. Y volvés a hacer lo mismo. Le haces una vuelta. Un nudo normal. Y otra vuelta. Pero le haces dos vueltas. Y tiras. Ahora sí que vas a tirar fuerte porque... Si no se te va a soltar ahí. Tiras, 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 tiras fuerte. Y esto no se sale. Mira. Puedes cortar aparte los nuditos al ras. Que no se te van a salir. Ahí. Otra. Y ahora. Fijate porque el del nudo, el del centro. Ese lo tenés que siempre asegurar. Porque como es un nudo simple. Se sale. ¿Viste? Hay otros nudos mágicos que en realidad. Que le hacen más vueltas y tal. Y no se sale. Yo no me complico la vida. Hago este. Sencillo. Y después. Lo aseguro al final. Cuando lo remato. ¿Ves? Le hago otra vez el nudo mágico. El nudo mágico. El nudo este mexicano. ¿Ves? Le doy dos vueltas. Es un nudo normal. Pero con dos vueltitas. Tiro, 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 tiro. Fuerte. Y ya está. Corto. Y así me aseguro que esté todo bien rematadito. Y que no se suelta nada. Mirá. ¿Ves? Y ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro. Granny. Nuestro cuadradito. A mí me encantó. La verdad es que me encantó. Me encantó hacerlo. Es fácil. Es rápido. Aprovechás los restos de hilos que te quedan. Son cuatro vueltas nada más. Así que nada. Espero que te haya gustado mucho. No te olvides de darle un like al video. Suscribiste al canal. Y nos vemos en la próxima. Adiós.